¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos 400 años, la sociedad humana ha conseguido triunfos extraordinarios mayormente gracias al pensamiento científico. Este mecanismo que nos permite colectivamente descubrir la realidad detrás de las apariencias nos ha permitido identificar fenómenos naturales cruciales de interés para nosotros y nos ha permitido aprovechar esos fenómenos naturales en nuestro beneficio. Probablemente, de todas las técnicas que se han desarrollado como consecuencia del conocimiento científico, las más populares son aquellas que tienen que ver con nuestra salud y con buen motivo. Gracias al trabajo científico sistemático, hemos descubierto cosas inesperadas, sorprendentes, que inicialmente parecían inútiles y que al cabo del tiempo se convirtieron en fundamentales para fundar una sociedad moderna. El mundo como lo conocemos en la actualidad sería absolutamente imposible sin las vacunas y los antibióticos. Si tuviéramos todo lo demás, mecánica cuántica, computadoras, cohetes lunares y todo eso, pero no tuviéramos vacunas, si no tuviéramos forma de enfrentar a las enfermedades infecciosas, nuestro promedio de vida general seguiría siendo de 16 años. Sería muy difícil que alguien madurara lo suficiente para llegar a ser adulto, y el que alguna persona llegara a ser adulta y llegara a desarrollar, además, algún conocimiento fundamental para el progreso de la ciencia sería también mucho, muy difícil. El ritmo de progreso de la sociedad humana sería escandalosamente más lento. No conoceríamos, desde luego, las computadoras ni los aviones, probablemente no habríamos desarrollado ni la telegrafía a estas alturas. Bien, las enfermedades infecciosas ciertamente han sido un factor crucial que ha determinado la evolución de la sociedad humana. Y fue cuando desarrollamos las primeras técnicas, aunque fueran toscas para enfrentarlas, que el ritmo de desarrollo de la sociedad humana creció de manera espectacular, al punto de volverse casi inmanejable. Hemos insistido que el problema más grave que enfrenta la sociedad humana es por sobrepoblación y por mal uso de recursos. El rollo del calentamiento global antropogénico ya sabe que aquí no lo queremos mucho. Y eso es consecuencia de la rapidez con la que se desarrollaron las técnicas que nos permitieron eliminar la causa de muerte más común en la sociedad humana, las enfermedades infecciosas, o cuando menos reducir en mucho su incidencia. Todavía algunas enfermedades infecciosas siguen ocupando algunos de los primeros puestos en la lista de las enfermedades más letales del planeta, que usted puede encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Pero en muchos casos esas enfermedades afectan a millones de personas como consecuencia de factores controlables que no se controlan. Por ejemplo, que la gente no se vacuna, por ejemplo, que la gente viva en pobreza extrema, en condiciones que la exponen enfermedades infecciosas, etc. El desarrollo de vacunas, antibióticos y otros tratamientos contra distintas enfermedades que son provocadas por la invasión de microorganismos en nuestros cuerpos ha sido tan efectiva que se nos ha hecho creer que podemos con todas las enfermedades. Pero hay algunas que se han resistido con mucho a los mejores esfuerzos de la ciencia. Este es el caso de la malaria. Es uno de los problemas de salud pública a nivel mundial más graves que hay. Todos los años mueren centenares de miles de personas como consecuencia de la malaria. A veces más de medio millón. Y lo mismo pasa con una enfermedad parecida al paludismo. Si usted suma el número de muertes anuales por malaria y paludismo, se va de espaldas. Y esto a pesar de que ya sabemos cuál es el mecanismo de transmisión de la malaria y del paludismo y que ya tenemos algunos tratamientos no muy buenos, pero ya los tenemos. Aún así, por un lado, la pobreza que expone a la gente a riesgos que sabemos cómo evitar. Y por otro lado, las limitaciones de nuestro conocimiento hacen que la malaria, primero que nada, y luego el paludismo, sean factores negativos muy importantes en la salud de millones de personas. Se han desarrollado, antes de seguir, la malaria y el paludismo, se les considera, más que enfermedades infecciosas, enfermedades, parasitismos, formas de parasitismo. Cuando se mete una bacteria en su cuerpo y comienza a reproducirse y a destruir el cuerpo, se dice que tiene usted una infección. Si el organismo infectante es más complejo, entonces ya habla usted de parasitismo. En el caso de la malaria y del paludismo, estos conceptos se encuentran en el límite. La malaria y el paludismo son producidos por los microorganismos más complejos conocidos, los microorganismos unicelulares más complejos conocidos para la biología, los famosos protozoarios. Ya le he dicho esto antes, ojalá y me haga caso alguna vez. Tome una gota de agua bien sucia, de algún charco de agua estancada, obviamente no con la mano ni con un popote, no se exponga a riesgos. Tome un poquito de agua con la punta de un palillo, por ejemplo, de alguna pieza de plástico y coloque esa gotita de agua al microscopio. Es enloquecedor, es fabuloso lo que se ve. Si escoge la gotita en el lugar apropiado, va a encontrar una gran cantidad de bichos diferentes que se mueven en una y en otra dirección, se persiguen, se comen unos a otros y el tipo de bichos que encuentra depende del lugar en donde toma usted la muestra de agua. Es distinto el tipo de bichos que encuentra usted en la superficie del agua, en la superficie del agua cerca de alguna masa de materia orgánica, por ejemplo, de algas. Y también es diferente el tipo de bichos que encuentra usted en el fondo de una laguna. La mayoría de estas cosas que ve usted son unicelulares y la mayoría pertenecen a este grupo de organismos bastante complejo, el de los protozoarios. Los protozoarios tienen células complejas que tienen un núcleo y que tienen un montón de otras estructuras en su interior. A este tipo de células avanzadas se les llama células eucarióticas, que son como las que tenemos usted y yo. Las bacterias tienen células mucho más simples, prácticamente sin estructuras obvias en su interior. Los protozoarios son decenas y hasta centenares de veces más grandes que una bacteria típica. Algunos, incluso miles de veces más grandes. A pesar de esto, son bichos unicelulares. Bien, la malaria y el paludismo son producidos por protozoarios. Se parecen, pero no son los mismos bichos. El mecanismo de transmisión básico es el mismo, por picadura de mosquito. Un mosquito pica a una persona infectada y si lo hace en el momento apropiado, algunos protozoarios se quedan en el sistema bucal del insecto y cuando este va y pica a otra persona, lo primero que hace el mosquito al picar es inyectar un poco de saliva que tiene, entre otras cosas, un anticoagulante y un anestésico. De esta manera, la persona que recibe la picadura muchas veces no la siente y no se defiende de ella y el anticoagulante permite que la sangre entre rápidamente a la panza del mosquito. Esa sangre le sirve de alimento al mosquito para reproducirse. Y de manera accidental, el mosquito al picar y al inyectar saliva, inyecta el protozoario en la sangre. Los síntomas del paludismo y la malaria en algunos casos se parecen un poco, aunque hay algunas características que son muy peculiares para cada caso. Para el paludismo se han desarrollado algunos tratamientos que son razonablemente efectivos. Para la malaria, sí, desde hace algún tiempo está la quinina y otras cosillas más, pero el tratamiento a veces es muy agresivo. Los medicamentos que se usan para tratar la malaria pueden llegar a afectar la vista y otros elementos del sistema nervioso, puede afectar al hígado. No siempre funcionan y en ocasiones producen una reacción tóxica de algún tipo, alguna reacción alérgica o una reacción en la que el hígado comienza a morirse rápidamente. No es común, pero llega a suceder. Los medicamentos antimalaria funcionan, pero más o menos. Y se han desarrollado vacunas experimentales y otros elementos de defensa contra la malaria, pero por un motivo o por otro no llegan al gran público. Las vacunas contra la malaria, que son experimentales, prometen mucho, pero en las últimas pruebas que se han realizado no han funcionado tan bien como uno quisiera. El proceso de fabricación parece que podría ser un poco complicado. La vacuna saldría muy cara. Y como es un problema de salud que afecta a millones de personas, principalmente en zonas pobres, el conseguir que el proceso se haga económicamente viable es difícil, etcétera, etcétera, etcétera. 10.000 problemas con la malaria. El paludismo y la malaria se pueden controlar controlando las poblaciones de los mosquitos que las transmiten. Si usted suma todas las cosas que se pueden hacer para luchar contra estas enfermedades, verá que es más fácil luchar contra el paludismo que contra la malaria. Entre otras cosas porque hay tratamientos que son razonablemente efectivos. Pero la malaria no, se sigue defendiendo. En cada dos minutos muere un niño de malaria en alguna parte del mundo. Este índice es especialmente sensible, cuando menos para cualquier persona medianamente civilizada, y es el más alto de cualquier enfermedad infecciosa. Si usted ve cuántos niños son víctimas mortales de una enfermedad cada minuto, verá que la principal causa es la malaria. Una de las características de la malaria son las fiebres recurrentes. Cada cierto tiempo, la persona experimenta una fiebre muy intensa, que puede llegar a los 40 grados centígrados, unos dolores en los huesos especialmente intensos y otros síntomas muy peculiares. Estos síntomas están relacionados con el ciclo de reproducción del parásito. El bicho que produce la malaria se mete en los glóbulos rojos y cada cierto tiempo madura y se comienza... El bichito se mete dentro de los glóbulos rojos y se comienza a dividir en forma asexual, como se dividen los protozoarios. Se parten dos, los protozoarios hijos se parten en dos y van llenando poco a poco los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos dejan de funcionar, dejan de llevar oxígeno y eso genera algunos de los síntomas de la malaria, síntomas parecidos a los de la anemia. Para cumplir con el ciclo de vida completo, es necesario que estos organismos que se reprodujeron de manera sexual cambien de forma. Como parte de su ciclo de vida, en algún momento, estas células asexuales se convierten en células masculinas y femeninas, los gametocitos. Esto ocurre cuando revientan los glóbulos rojos, cuando revientan los glóbulos rojos se liberan sustancias que activan al sistema inmune y eso genera la fiebre. En una persona que es infectada por picadura de mosquito, este proceso se vuelve cíclico porque la primera generación de protozoarios que producen malaria entran a los glóbulos rojos, se reproducen con un ritmo bastante regular, se reproducen dentro del glóbulo rojo y cuando lo revientan es cuando producen fiebre. En la primera generación revientan pocos glóbulos rojos. Probablemente la víctima ni lo nota. Entró a lo mejor una sola célula del dicho causante de la malaria y en el primer ciclo a lo mejor salen 10 células que infectan a 10 glóbulos rojos. Tiempo después cuando vuelven a madurar estos bichos ahora están reventando 10 células. Al cabo de varios ciclos el número de células que revienta al final de cada ciclo llega a ser ya escandaloso lo suficiente para generar la reacción del sistema inmune que produce fiebre. Este proceso va sincronizado. Los bichos están naciendo y reproduciéndose al mismo tiempo. Se ha buscado la manera de meter sustancias que bloqueen este proceso de alguna forma. Pero el problema es que hasta hace poco no se contaba con las herramientas moleculares para entender realmente el proceso. Entonces se recurría a una técnica pues un tanto pedestre, una técnica artesanal. Usted buscaba, por ejemplo, en las tradiciones herbológicas de varias civilizaciones que vivieron en contacto con el bicho de la malaria para ver qué recomendaban para tratar la malaria. Seleccionaban algunas plantas y de esas plantas extraían sustancias que iban aplicando de manera sistemática para ver cuál de ellas era la que producía el efecto esperado. Así es como se llegó a la quinina. Y la quinina tiene un mecanismo de acción más o menos efectivo pero por mucho tiempo no lo entendimos. Sabíamos que la quinina curaba la malaria en muchos casos o cuando menos atenuaba los peores efectos de la enfermedad. Pero no sabíamos por qué. Por cierto, entre otras presencias en la literatura va a encontrar usted una mención de esta enfermedad en una novela de Julio Verne, La isla misteriosa. Es un novelón. ¿No hay mejor forma de pasar el tiempo libre? Vaya, si no va usted a salir con familia, con amigos, etc. Si va a estar usted aislada, aislado en su casa, no hay mejor forma de pasar el tiempo libre que leyendo. No prenda la tele, mejor agarre un libro de Julio Verne. Bueno, el caso es que ahora tenemos herramientas moleculares muy precisas que nos permiten explorar exactamente, aunque todavía con algunas limitaciones, cómo funcionan los mecanismos moleculares de un microorganismo como el de la malaria. Acaba de ser publicado un trabajo a finales del mes pasado en la revista Nature Microbiology que está generando muchas discusiones muy interesantes en la comunidad especializada. Un grupo de investigadores del colegio médico Weill Cornell acaban de reportar la presencia de una cierta proteína en el interior del protosuario responsable de la malaria que es responsable del ciclo, del paso del ciclo asexual al ciclo sexual en la reproducción de este protosuario. Es un ciclo de vida un tanto curioso. Una parte de su vida el bicho se reproduce asexualmente y en otra parte se reproduce sexualmente. Si usted bloquea este proceso no logra curar la enfermedad en el interior de la persona que la tiene. Pero si esa persona es picada por un mosquito el bicho que se aloja en las glándulas salivales no vive mucho tiempo. El mosquito no puede transmitir la enfermedad. Corta usted con el proceso de transmisión de la enfermedad. ¿Qué fue lo que encontraron estos investigadores? Bueno, hay una proteína que se conoce desde hace mucho tiempo. Se han catalogado las proteínas de muchos organismos diferentes gracias al desarrollo de las técnicas de biología molecular avanzada. Antes el identificar una sola sustancia en el interior de un ser vivo era una verdadera pesadilla. Y en el interior de cada ser vivo hay millones de sustancias diferentes. Hay miles de proteínas por ejemplo. Sabemos que las proteínas son responsables por la mayoría de las funciones de una célula. Así que las primeras sustancias que normalmente se estudian de cualquier organismo de interés son las proteínas. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo funciona el bicho de la malaria pues hace usted un catálogo de todas las proteínas que tiene en su interior. Aunque no sepa para qué sirve. Hacer esto antes era escandalosa dolorosamente lento. Pero a finales del siglo XX se desarrollaron técnicas que permiten hacer esto de manera rápida casi automática. Y de entonces para acá muchos equipos de investigación se han puesto a trabajar en toda clase de seres vivos árboles, protozoarios, tigres, lo que usted quiera para identificar las proteínas que hay en su interior. Hay toda una disciplina que se llama proteómica que se dedica al estudio o clasificación de proteínas, a la evaluación de su estructura molecular y a estudiar su función, sus funciones. Generalmente una proteína tiene varias funciones. Bueno, gracias a la proteómica que a su vez depende de la biología molecular, de la biocomputación y de otras disciplinas, se logró determinar que esta proteína particular cuyo nombre de catálogo es HDP1 es crucial para que el protozoario pase de su ciclo asexual al ciclo sexual. Primero se hicieron estudios que sugerían que la HDP1 tenía un papel importante en este proceso porque es una proteína que aparece en grandes cantidades en el interior de la célula del protozoario justo antes de que pase del ciclo asexual al ciclo sexual. Después lo que hicieron estos investigadores fue tomar parásitos de la malaria y les editaron su genoma con la técnica CRISPR-Cas de la que hemos hablado que permite editar genomas con mucha facilidad. Tengo mucha facilidad para el que sabe, pero mucha facilidad. Entonces le cortaron el gene HDP1 produjeron parásitos de malaria idénticos a los naturales pero sin el gene HDP1 y lo que encontraron es que los parásitos que no pueden producir HDP1 no pueden activar los genes necesarios para cambiar de células asexuales a células sexuales. Se interrumpe el ciclo. Déjenme decirle que hay proteínas que son activadoras. Hay proteínas que por ejemplo le dan forma a una célula. Un ejemplo típico es el colágeno que es la proteína que le da forma a nuestra piel. Nuestra piel está hecha de células muertas recubiertas de colágeno. Y el colágeno además participa en muchas otras células. Le ayuda a dar estructura al cuerpo. Hay proteínas que tienen una función bioquímica. Por ejemplo los citocromos tienen que ver con procesar las moléculas generadas por la destrucción de la glucosa para convertirlas en otras sustancias que sean útiles al cuerpo. La glucosa es una molécula cargada con energía solo que la forma en la que se rompe la molécula de glucosa normalmente impide tomar esa energía para usarla para las células. Entonces hay un proceso bastante elaborado que involucra los famosos citocromos se acordará del ciclo de Krebs y como consecuencia de ese proceso molecular que involucra varias proteínas la molécula de glucosa se convierte es transformada en varias moléculas de trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés y el ATP cuando se rompe libera energía de manera que la célula sí puede utilizarla. Hemos usado el ejemplo de que la glucosa es un poco como el petróleo las refinerías en donde es procesada esta sustancia se llaman mitocondrias los elementos de esa refinería son los citocromos y otras moléculas más y el resultado final es una entre comillas gasolina molecular que se llama ATP bueno algunas proteínas tienen función reguladora cuando se empieza a producir esa proteína esa proteína afecta de alguna manera a lo que está pasando en el núcleo celular la presencia de esa proteína puede estimular la producción de otras proteínas si la cantidad de esa proteína reguladora aumenta el ritmo con el que se producen las otras proteínas aumenta también ahora puede pasar al revés hay proteínas inhibidoras cuando estas proteínas se comienzan a producir en grandes cantidades su presencia inhibe la producción de otras proteínas sabemos que estos mecanismos existen y estamos empezando a entenderlos gracias a eso es que la célula puede producir las proteínas que le conviene producir momento a momento es una de las viejas preguntas de la biología molecular ya sabemos cómo está codificada la información para producir proteínas en el famoso ADN pero cómo le hace la célula para decidir cuándo producir mucha o poca proteína de algún tipo es una decisión que tiene que tomarse a veces en fracciones de segundo cómo le hace la célula pero parece que tiene que es una parte de la respuesta es esta la existencia de proteínas reguladoras bueno HDP1 es una proteína reguladora lo que encontraron estos investigadores es que si cortan el gene que sirve para producir HDP1 nunca se produce HDP1 normalmente la producción de HDP1 ocurre cuando el el plasmodio que es el nombre genérico del protosario que produce la malaria cuando el plasmodio está al final de su ciclo asexual empieza a producir HDP1 y eso permite el cambio del ciclo asexual al ciclo sexual usted corta ese gene y el bicho nunca madura sexualmente no se reproduce esto bueno y que vamos cómo utilizamos este conocimiento bueno la siguiente etapa consiste en desarrollar algún medicamento o alguna vacuna que ataquen directamente a esa proteína en el cuerpo humano hasta donde sabemos no existe una proteína con la estructura de la HDP1 entonces una cosa que se podría plantear es una vacuna que enseña al cuerpo a producir anticuerpos contra HDP1 en el momento en el que se comienza a producir esa proteína queda bloqueada por esos anticuerpos otra posibilidad sería la de crear un medicamento inyectable hecho con proteínas que se con anticuerpos que se le pegan fuertemente a la HDP1 y nada más a la HDP1 una persona desarrolla malaria le inyecta a usted este medicamento y durante varias semanas tendrá en su sangre anticuerpos anti-HDP1 si esto funciona cada vez que algún plasmodio está a punto de madurar empieza a producir HDP1 que rápidamente es bloqueada por las sustancias que están flotando en la sangre por todos lados esto retrasaría o bloquearía por completo el ritmo de reproducción del bicho cortaría el ciclo de reproducción del bicho el bicho se muere y con eso cura usted la malaria y si mientras tanto la persona es picada por un mosquito es probable que la sangre cargada con plasmodios que absorba el bicho tenga plasmodios que nunca van a madurar eso cortaría también con el proceso de infección cortaría usted la transmisión de la enfermedad esta es la primera vez que tenemos una clave molecular precisa que podría servir para desarrollar un medicamento hecho a conciencia no en forma artesanal por prueba y error sino en forma dirigida con conocimiento de causa realmente es un gran descubrimiento que si usted ve el artículo a lo mejor no entiende ni tres palabras pero detrás de esas palabras súper precisas y sólo entendibles para un experto se esconde la esperanza próxima de enfrentar con éxito a uno de los problemas de salud más graves en la historia de la humanidad pero la malaria ha estado con nosotros desde hace miles de años probablemente a lo largo de toda la historia de la especie humana la cantidad de gente que ha sido víctima de malaria es casi incontable y nosotros podríamos ver el nacimiento de los primeros de las primeras terapias y vacunas efectivas contra la malaria en esta década así que esté usted atento porque en esta década van a ocurrir cosas muy emocionantes con respecto a la exploración espacial ya lo hemos dicho en otras ocasiones entre los muchos temas emocionantes que van que van a florecer en esta década se encuentra este es muy probable que en el corto plazo empecemos a desarrollar vacunas y medicamentos efectivos contra una de las enfermedades más antiguas y mortíferas de nuestra historia gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en Soundcloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique-Bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias